Televisión, tenemos que ir hasta San Juan de Lurigancho. Dramático lo que ha ocurrido, fallece una persona durante un incendio en este punto de Lima. Diana Falcón tiene toda la historia. Diana, adelante. Así es Jorge, buenas noches. Se reportó un incendio más temprano en la urbanización Villa Las Flores en San Juan de Lurigancho. Lo que han indicado los vecinos es que aquí se estaba ejecutando un trabajo a cargo de Enel, la empresa proveedora de energía eléctrica. Estaban manipulando lo que es esta caja que se encarga de proveer de energía eléctrica a toda la urbanización. Pero al lado hay otro inmueble que pertenece a un hombre de 54 años que se encontraba descansando en el momento en el que estas personas estaban trabajando. Se escuchó una detonación, hubo fuego, hubo humo y en ese momento este hombre lamentablemente ha perdido la vida. Los vecinos han indicado que se trata de José Aoki Cárdenas, de 55 años, y él alquilaba este espacio, la fachada de este espacio, a una vendedora de productos como hamburguesas y también pollo bróster. La señora se encuentra acá. Ella nos ha contado paso a paso cómo han ocurrido los hechos. Ha indicado que personal de Enel se encontraba trabajando en este generador de electricidad y que a pesar de que le pidieron apoyo para que se encarguen de auxiliar a esta persona que se encontraba en el interior del inmueble, no lo habrían hecho. Señora, si nos permite, por favor, estamos en vivo para RPP. Señora Hilda Blanco, ¿usted le indicó al personal de Enel que había personas en el interior? ¿Qué les dijo y cómo respondieron ellos? Me dijeron que no había fuego, que no pasaba nada y cuando yo, pero hay un señor adentro, y ellos no me hicieron caso y cuando yo saqué mis balones de gas para afuera, porque iba a haber más explosión, porque salía más humo, entonces te agarró y estaba sacando y cuando me di media vuelta ya se habían ido, en vez que me ayuden a sacar al dueño de casa, porque salía todo y cuando entré salía fuego. Usted que ha sido testigo del aumento de esta emergencia, ¿ha coincidido con el instante en el que ellos manipulaban este generador de electricidad? Claro, si yo estaba trabajando y cuando explosionó y salí, y era humo negro que salía por la casa por dentro, todo para adelante, y lo único que salí a correr a decirle al señor de Enel que está saliendo humo negro, me dice, pero no hay fuego, y empecé a sacar los balones, porque iban a explosión. La señora Jorge ha sido enfática en señalar que avisó a personal de Enel que había una persona al interior, o que por último se hagan cargo de verificar los daños al interior del inmueble. Tenías algunas consultas, estamos atentos. Sí, Diana, el incendio se ha iniciado aproximadamente a las 5 y 40 de esta tarde. Enel, ¿ha emitido algún tipo de comunicado, se ha pronunciado frente a estas versiones que de una u otra manera responsabilizarían a la empresa de lo que ha ocurrido en San Juan del Urigancho? Bueno, hasta el momento no ha llegado de nuestras manos el comunicado respectivo de Enel, pero lo que han indicado no solamente la señora Hilda, sino también otros vecinos de la zona de Villa Las Flores en San Juan del Urigancho, es que estos trabajadores se marcharon sin dar explicaciones. Incluso tenían aquí al lado de la vereda los instrumentos con los que ejecutan su trabajo, pero no han atendido al pedido de la señora Hilda más temprano. Ha llegado también Jorge, personal del municipio de San Juan del Urigancho, han llegado también agentes de la Policía Nacional. Estamos atentos todavía a la llegada de personal del Ministerio Público, pero hay malestar aquí en Villa Las Flores porque señalan que el generador, esa luz que están observando ustedes ahí al lado de esta puerta de metal, tenía como objetivo proveer de energía eléctrica solamente a esta manzana, pero conforme ha ido creciendo la urbanización, la demanda también, y no ha sido cambiado. Ojo, esto, según información de los vecinos, con lo cual se habría generado una sobreexposición de lo que debería abastecer este aparato aquí en San Juan del Urigancho. Seguramente todo esto va a ser parte de una investigación. Se ha acercado la zona. También se ha evitado que se manipule este espacio porque recordemos que aquí ha habido un efecto de descarga eléctrica. Si bien es cierto, más temprano también se cortó la energía aquí en esta parte de San Juan del Urigancho. Eso ya se ha reactivado, pero se están tomando todas las medidas para que se continúe con las investigaciones de tal manera que no se altere el escenario en el que lamentablemente se ha reportado este incendio y también la muerte de un hombre de 55 años. Sí, por eso sería importante, Diana, que en él pueda pronunciarse al respecto. Queremos conocer qué pasó realmente. Sí, es importante que hagan sus descargos y explicar también qué dicen los protocolos al respecto. Cada vez que se reportan emergencias de este tipo, como por ejemplo un cortocircuito, corresponde que ellos retiren sus cosas y se marchen o corresponde que llamen a los bomberos o que auxilien a las personas que están pidiendo, por ejemplo, buscar alguna persona al interior que podría estar en peligro. Seguramente hay un protocolo al respecto y vamos a estar atentos al pronunciamiento que dé en él sobre esta muerte y sobre la manera correcta en la que se llevó a cabo la atención o no de este servicio. Diana, finalmente, ¿cómo se encuentran las familias? ¿Hay más viviendas afectadas además de la que resultó calcinada por el fuego? Solamente es una vivienda, en realidad es un cuarto de una vivienda aquí en la urbanización Villa Las Flores de San Juan de Lurigancho. La casa, como ven, está completa. Lo que ocurrió, el fuego se ha reportado al interior, en un inmueble, y ahí es donde lamentablemente ha fallecido un hombre de 55 años que se encontraba aparentemente dormido en el momento en que se reporta este cortocircuito. Luego el fuego llega a su dormitorio y no ha podido escapar. Terrible, realmente. Gracias, Diana Falcón. Esto ha ocurrido en San Juan de Lurigancho. Y sí, esperemos un comunicado, un pronunciamiento inmediato por parte de Enel. Los vecinos merecen una respuesta y todos queremos conocer, saber qué pasó realmente. Hay una persona fallecida y esto no puede quedar simplemente como una anécdota.